Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Reporte COVID-19 y vacunación Conforme al reporte semanal de la Secretaría de Salud, se informa que aunque no se ha tenido impacto en las defunciones ni hospitalizaciones, se observa una tendencia de crecimiento en contagios por COVID-19 a nivel nacional. En la semana epidemiológica 22 se han registrado 22.416 casos activos, 6.835 casos más que la semana anterior. Esta semana se incrementó el número de casos confirmados con un promedio diario de 1.684, para llegar a la cifra de 13.472 casos confirmados esta semana. El incremento se registra en Aguascalientes, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán, seguidos de Baja California Sur, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Veracruz. En cuanto a la disponibilidad hospitalaria en el país, se ubica en 97% la de camas generales y 99% con ventilador mecánico. En cuanto a la vacunación en México hasta el día de hoy en todo el país, hay un total de 208.765.211 dosis aplicadas. Finalmente se informa que debido a la tendencia observada, en lo subsecuente los informes se emitirán diariamente. Es importante continuar con las medidas de higiene y prevención. Recordemos que las enfermedades como COVID-19 se contagian a través de partículas expulsadas por nariz y boca de una persona infectada. Por eso sigue utilizando de forma correcta el cubrebocas en todo momento. Sana distancia, cuando menos de 1.5 metros. Lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol gel al 70% las veces que sea necesario. Ventilación en espacios cerrados. Mantener precauciones en espacios públicos, así como el saludo a distancia. No saludar de beso, de mano o de abrazo. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario. ¡Gracias!